¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es la entrevista. Soy Rocío Aliagui, comparto con ustedes este espacio aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la información, para comentar la noticia. Nos hemos juntado aquí, les digo, en el set un bloque de provincianos. Nos estamos hablando ahí de lo... Hoy no atendemos a Lima, solo provincia, porque en realidad el tema es enorme, ¿no? Ya no hay tapa como para acercar esto que se sale por todos lados. En realidad nos acompaña Karina Pinasco, directora de Amazónicos por la Amazonía. Y comentábamos en la pausa, Karina, tú debes ser la excepción a la regla, ¿no? Porque la mayoría de provincianos nos apiñamos aquí, porque bueno, por trabajo, por oportunidades, porque nuestros padres vinieron para ofrecernos un poco el futuro, ¿no? Como quieran, como quieran verlo. Sin embargo, tú viniste para acá, estoy hablando de Mollobamba a Lima, muy chiquita, y regresaste. Estudiaste biología y dijiste, yo quiero regresar. Y vives allá. Vivo ahí y estoy haciendo patria. Estoy allí. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a tu equipo. Contenta de la invitación. Y en realidad, Perú es mucho más que Lima, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, justamente para evitar tanto conflicto que tenemos y que vivimos día a día en el Perú, ¿no? Hace un ratito estabas hablando acerca de lo que ocurre con la papa, pero ocurre, decíamos que era la punta del iceberg, porque ocurre en toda la problemática rural del país, ¿no? Que no está siendo bien atendida, porque las decisiones se toman desde un escritorio en la gris Lima. No entendemos las perspectivas. Si no es la papa, será otra cosa. Pero vamos a conversar ahora contigo sobre la deforestación. Las cifras son terribles. En el país se deforestan 170 mil hectáreas de bosque al año. Sacamos aquí un poco la cuenta. Eso es como una región callao al año menos, o sea, de bosque. Sí. Para hacernos una idea. Y eso que callao me parece que queda más chiquito que 170 mil hectáreas. Entonces, pero qué bárbaro. Esto es tal cual. Eso es tal cual, aunque ha habido un proceso de reducción de deforestación en los últimos años. ¿Reducción o que se ha parado? No, está reduciendo. No se ha parado. Lamentablemente, la deforestación continúa a un ritmo mayor de 150 mil hectáreas por año. Este año, el año 2016 que ha pasado, se ha reducido un poco, pero principalmente porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil organizada, comunidades rurales, pueblos indígenas, que han decidido tomar al toro por las astas y tomar la decisión en el marco de sus instrumentos de gestión del territorio, conservar áreas. En ese sentido, nosotros venimos trabajando y de eso queríamos hablar. Si bien la minería, ahorita hay focos muy fuertes de deforestación en el Perú. Uno está en el sur, centrado por el tema de la minería ilegal, madre de Dios, que es muy fuerte, y que además podría aumentarse con esa ley que se acaba de aprobar para la apertura de nuevas carreteras y mejoramiento de trochas. Las carreteras, sí. Justo un día después de ese maravilloso discurso y esperanzador discurso del Papa Francisco en su estadía en el Perú. Para el desarrollo de las carreteras. Luego de eso, está el otro foco muy fuerte, está entre Ucayal y Huánuco, principalmente por el aumento de cultivos de palma aceitera. Otro muy fuerte, está también por el tema de palma aceitera, está entre San Martín y Loreto. Y bueno, ahí están más o menos concentradas los focos de deforestación. Pero en el caso de San Martín, que si bien es la región más deforestada del Perú en términos históricos, porque la deforestación empezó ahí con la apertura de la carretera marginal, ahora llamada Fernando Belagún de Terry, por la década de los 60, pensando que sería la despensa agrícola del país cuando en realidad el potencial de la Amazonía es forestal y de servicios ecosistémicos, es que ha habido todo un frente enorme de deforestación. Es, como te digo, la región más deforestada. Sin embargo, hoy por hoy, gracias a políticas de gestión del territorio, de toma de decisiones concretas con relación a conservación y uso sostenible del territorio, de acuerdo a su vocación, hoy tenemos que es la región líder en reducción de deforestación. Cada vez se deforesta menos. Y justamente, ¿por qué? Porque ha cedido la potestad del cuidado del patrimonio cultural a manos de ciudadanos como tú, como yo, como pobladores rurales, grupos de agricultores, etcétera, y otros grupos de la sociedad civil organizada. Claro, que se han plantado en toda regla y es que esto es de todos, es nuestro y me da una ilusión escucharte hablar mi río, ¿no? Porque cuando los provincianos, no sé si es que todos seremos así, pero es que nos... Ese sentido de pertenencia es fuertísimo, ¿no? Yo, mi bocana, ¿no? Como si fuera ya del pobre, la pobre bocana no queda nada. Es nuestro, es nuestro Guayabamba, es nuestro Guayaga, es nuestro Amazonas. Y el Perú debería sentirse orgulloso porque el 70% del territorio del país es amazónico. Nosotros, como Perú, la libertad tiene Amazonía. O sea, toda la cuenca del Marañón tiene tres, pero también la mayoría de regiones en el país somos amazónicas con criterio de cuenca. Y deberíamos mirarnos como eso, como un gran país amazónico y no solamente como país costero o andino. Ahí tenemos el gran potencial. Nosotros podríamos ser una potencia en el mundo con manejo forestal, maderable y no maderable, y no lo hemos conseguido aún. Tenemos millones de hectáreas que aún están intactas esperando a que se maneje sosteniblemente. Parte de la labor que realizamos con estos grupos de agricultores, con estas comunidades rurales, con estos pueblos indígenas, es principalmente que tengan seguridad jurídica sobre tierras de manera que puedan manejarlo de forma sostenible y hacer de que el bosque en pie sea más rentable que cualquier actividad convencional, caso de agricultura. Porque la mayoría de actividades que se realizan en la Amazonía son actividades que son modelos de desarrollo que se han copiado de afuera. El café no es amazónico. El arroz no es amazónico. La palma aceitera es palma africana. No es amazónica. Entonces, casi todo el desarrollo de actividades económicas en la Amazonía se basan en cultivos o en productos traídos de afuera. Cuando la Amazonía tiene un enorme potencial en flora, en fauna, y solo te voy a poner un ejemplo. A ver, el aguaje. El cultivo que ha generado dinámica, y el que viene de Brahe no me va a dejar mentir, dinámica económica en la Amazonía es el café. Tiene aproximadamente 450 mil hectáreas hay de café en el Perú. Y ha generado toda una dinámica económica muy fuerte. ¿Sabes cuántos millones de hectáreas tenemos de aguajales en la Amazonía? Seis millones. ¿Qué no podríamos hacer con seis millones de aguajales en la Amazonía? Que además es la única planta, el aguaje, me imagino que lo conocerán, es una palmera. El chupete de aguaje. El chupete de aguaje tan rico. Y no solamente sirve para... Tiene una configuración muy especial porque funciona como plantación. Son homogéneas y las podemos tener cerca porque dicen... Las teorías económicas mencionan que como los productos en el bosque están tan distanciados, no es tan rentable. El aguaje está junto. Funciona como una plantación natural que no necesita fertilizantes. Todos los años hay vaciantes y crecientes. Trae fertilizantes de la propia naturaleza. Y tenemos la pulpa para el chupete, pero también tenemos el aceite que es cotizadísimo para la industria cosmética. Natura está comercializando. Es uno de los aceites más caros a nivel internacional, pero con un poco más de manejo podría equipararse a aceites tan extraordinarios como el Sacha Inchi o el de la castaña. En ese sentido estamos trabajando. ¿Cómo le damos valor al bosque? Pero además tenemos fauna, tenemos la vainilla. La orquídea, la que produce la vainilla, es el aguaje de su hospedera. Tenemos también los gusanos, los suris. Y ahora dicen, esa es la tendencia a nivel internacional, lo digo yo, lo dicen los expertos, la alimentación, la seguridad alimentaria del planeta va a estar basada en la proteína de los insectos. Ahí tenemos enorme producción. Ah, sí, bueno, ahí ya me destiemblo un poco. Pero lo podrías consumir incluso también a nivel de fitohormonas. Tú sabes que el aguaje tiene una cantidad de fitohormonas que en la mujer se activa y hace de que los efectos de la menopausia no sean tan altos. En vez de que te den hormonas en el doctor, puedes consumir en todos los insectos. Claro, es de forma natural. Y además no tienes que deforestar para sembrar, porque me imagino, hablas de palma, hablas de café, de cacao, en zonas que son cultivos alternativos, ¿no? Por tratar de salir del problema del narcotráfico se ha generado esto. Pero el tema es que deforestar para sembrar la palma aceitera genera luego cuando llueve, se viene un alud tremendo y en cambio con el aguaje no, o sea, se mantiene, ¿no? La forma del terrestre. Exactamente. La idea es otra vez saber que la conservación no es no tocar, sino cómo tocamos bien. Cómo hacemos que exista el manejo adecuado que permita que el bosque en pie realmente pueda ser rentable. La gente puede salir de la pobreza manejando su bosque, sí. Y puede no solamente salir de la pobreza, sino generar riqueza. Una riqueza que la estamos perdiendo porque no la sabemos valorar justamente deforestando para estos cultivos que tú mencionas. Claro, eso es un punto verde, ¿no? Porque siempre está el susto, no, los conservacionistas, no, o sea, no quieren ni que se toque, quieren que se mantengan ahí las poblaciones casi aisladas, lejos del desarrollo. Bueno, nosotros, ¿no? Que entendemos esto como desarrollo y ¿qué sabremos nosotros de desarrollo con poblaciones que saben convivir con su medio ambiente? Pero que también lo ha dicho el Papa, ha dicho, o sea, de paso, ¿no? Necesitamos de su sabiduría. Pero bueno, es un buen punto medio el que refieres. ¿Cómo están trabajando con la población? ¿Por qué ante, o sea, dos caminos se van por el mapa? La primera estrategia ha sido todo un proceso fuerte, tenemos más de 11 años, casi 12 años trabajando desde la organización, mucho antes dentro de la región, porque empezamos, regresamos a la región a dirigir un proceso que es el proceso de ordenamiento del territorio a través de la zonificación ecológica y económica. Y a través de AMPA es primero cómo le dábamos seguridad jurídica a tierras para comenzar a blindar el territorio, ¿no? A través de figuras legales que son formales. ¿Con ordenamiento del territorio? Sí, con las concesiones para conservación y concesiones para otros productos no maderables. Una vez obtenida la seguridad jurídica, estas tierras que evitan que se superpongan otros derechos para otros usos, se ha comenzado a ver identificar esos potenciales. Cada zona tiene un potencial diferente. Acá estamos viendo las fotos de una de las áreas más especiales que tenemos, porque además fue una de las primeras, que ya logró deforestación cero. Esta es una de las zonas donde más se deforestaba o todavía se sigue deforestando en San Martín, que es la zona de bosque seco. Entre Picota y Bellavista están los bosques secos del Guayaga Central, que por sí son las zonas más fértiles, pero no tienen mucha agua. Este grupo de agricultores se dio cuenta de que ya no iba a poder sembrar sus cultivos, los que venían sembrando su maíz en este caso, si es que ya no tenían agua del bosque. Entonces decidieron conservar su bosque. Han tenido todo tipo de problemas, judiciales, amenazas, incluso hubo un herido con bala por cuidar su bosque. Pero hace tres años ellos ya consiguieron deforestación cero, pero no solamente, no como ellos dicen, me es encantado que este Hugo lo explique, no actuamos con la cabeza ni con el hígado, sino con el corazón. Lo que hemos hecho es generar desarrollo afuera para que nos vean como sus aliados y más bien nos ayuden a conservar. Y en ese sentido ellos están trabajando con varios productos, entre ellos el coco, ya tienen una planta de aprovechamiento de coco a los alrededores, y están sacando aceite de coco, coco rallado, de buenísima calidad, además que es orgánico. Están haciéndonos, dicen, unos puentes colgantes en las fotos. Tienen ahí, al ser un bosque seco, es un bosque especial, además es relicto que da muy poco. Están trabajando con ecoturismo, con turismo de naturaleza y turismo de investigación. Dos de esos árboles son árboles emblemáticos del sector, que es la quinilla, que además la rica cecina, que me imagino que la han probado, es justamente ahumada con ese árbol. Y el árbol de la manchinga, que es un árbol medicinal y que ellos están aprovechando con harina de manchinga. Y además su resina la gente tradicionalmente también lo usa como una bomba de calcio para las mujeres postmenopáusicas. Qué buenas noticias las que me das. Entonces, a ver si es que me puedes especificar el punto exacto donde hay ya conservación cero en nuestro país. Porque después de tantas... Y es que claro, no es abrumador, pero tenemos ya un punto... En el distrito de Bucacaca, en la región San Martín, está la condición para conservación Ojos de Agua, administrada por nuestros amigos de la Asunción Abopoa. Como te digo, es una agrupación de agricultores que trabajan súper lindo. Y otras que están en camino, tenemos la del Breo, que está en la cuenca del Guayabamba, que están también en el camino de conseguir el proceso cero. Guayabamba, tu río favorito. El Alto Guayabamba, que es la concesión que nosotros conservamos, que es bastante grande. Además, 144 mil hectáreas y colinda con la libertad. Tenemos nuestro punto de entrada, es Bolívar, en la cuenca de Marañón. Es una zona increíble porque tiene páramos, también tiene bosques. Tenemos, y otros sectores que están cada vez reduciendo más. Valle del Diabo, el Quiriyal, áreas inundables bajo Vallaga. Tenemos las zonas de... En Loreto también tenemos concesiones que están trabajando fuertemente en lo que es el aguaje. Y mencionaste esto del turismo de conservación, porque claro, necesitan sostenerse de alguna manera. Y el turismo de conservación en nuestro país es una cosa maravillosa, sobre todo para compartir con los chicos. Porque, bueno, el momento de playa, que normalmente se hacen a las playas del norte, que son tan bonitas, siempre podemos enriquecer un poco más y variar el tema de las vacaciones con los niños con ecoturismo. Que además es muy participativo y les internaliza estos mensajes de mi río, mi selva, mi Amazonía. Aprender a creer, porque uno puede creer lo que no conoce. Así es, la Amazonía es nuestra, ¿no? Y bueno, yo he criado, decidí criar hijas por la misma historia de vida que tengo. Me sacaron a los nueve años, esos nueve años para mí fueron increíbles porque he crecido en chacras, sin zapatos, caminando por el bosque, aprendiendo del bosque. Que me sacaran y me trajeran a Lima fue muy duro, pero regresar para mí ha sido una opción de la más válida y creo que privilegiada, que muchos quisieran, pero que no tienen. Yo particularmente conseguí regresar y hacer patria desde la zona que me vio nacer y retribuirle un poco a lo que yo sentía que me había dado. Y decidí criar a mis hijas ahí y las tengo totalmente empoderadas, totalmente convencidas de que sí es posible generar desarrollo desde adentro, desde las bases. Y eso es lo que necesitan las autoridades, los ministros, comenzar a escuchar a la gente de adentro. Porque si seguimos tomando decisiones desde Lima, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir copiando modelos de desarrollo. Ya existen cosas que se están haciendo bien adentro. Y eso es lo que se tiene que replicar y coger como experiencia para reproducirlo en toda la Amazonía y todo el Perú. ¿Por qué no? Karina Pinasco, eres una patriota. Te admiro, no sabes cuánto, porque esa es la manera de hacer patria. Si pudiéramos todos los que vivimos acá regresar a nuestra región y empujar todo desde ahí. Mi directora de Amazónicos por la Amazonía ha conversado con nosotros. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Nos vamos a la pausa, pausa. Regresamos todos.